Amor, ¿estás libre? ¿Eh? No me digas que te escapaste No, no me escapé Ay, qué bueno Susu Tenemos que hablar ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? Después que me diste la espalda cuando estuve detenido Ah, eso Eso, eso, como si fuera poco Pepe, yo te fui a visitar Y para mí es todo un sacrificio ir a esos lugares Deberías valorar lo que hago por ti ¿Perdón? ¿Me fuiste a visitar? ¿O a echarme toda la culpa de lo que pasó? Tampoco voy a apoyar todos tus arranques de ira Lo importante es que estás aquí Y que podemos volver a empezar Para eso somos enamorados, ¿no? Claro, claro, ahora que estoy aquí, ¿no? Ahora que no tienes que pasar por la vergüenza De visitar a tu novio en la cárcel Eso no va con tu pinky mundo ¡Qué horror! Pepe, por favor, no me has pasado otra vergüenza Eso es lo que más te preocupa, ¿no? ¿Sabes qué, Susu? No tengo idea de qué hacemos juntos No me hagas esto, Pepe Yo te necesito ¿Para qué? ¿Ya tienes a Raúl? ¡Eso, Pepe! Dile sus verdades Janet, por tu culpa la señora Vanessa no va a votar No pasa nada con Raúl Nosotros ya estuvimos casados y no funcionó Y no creo que pase nada con él ¿No creo? Susu, se supone que eres mi novia Y que estás enamorada de mí Ya fuiste rubia Ya fuiste rubia Janet, Marilu, por favor, un ratito Que eso está interesantísimo Claro que estoy enamorada de ti Te juro que eres lo que más me importa Y a pesar de las diferencias Hago de todo para estar contigo Pepe, no me dejes Acabaste tu propia tumba Ahora morderás el polvo de tu derrota Solo te queda el llanto Y el rechinar de dientes Lo siento, Susu Esto ya no va más No, Pepe, no digas eso Perdóname Te juro que la próxima vez te voy a visitar Te llevo frazadas, comida Y hago todas esas cosas que hacen las enamoradas de los presos No pienso regresar a la cárcel Y tampoco contigo Y tampoco contigo Chicas, rápido Entren que Vanessa está rabiando Te lo dije Marilu, por esta alegría No me la quita nadie Chao, Susu Lamento que todo haya terminado así Chai, ¿escuchaste lo que pasó? Pepe terminó conmigo Pero Susu, tú no lo has apoyado con todo lo que pasó Le pegó a Raúl ¿Cómo quieres que justifique eso? Yo tampoco lo justifico Pero lo apoyé Y creo que tú debiste hacer lo mismo Nunca me había pasado algo así ¿Alguna vez tu esposo estuvo en la cárcel? No, 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 no Mi Luchito era bien tranquilo, felizmente Ya ves, no sabes lo que se siente Ah, pero mi primer enamorado, Carlos Cabrera Una vez había tomado y atropelló a un burro Ay, yo me molesté un montón Pero igual le llevé su comidita cada noche que pasó en la comisaría Chari, me encantaría seguir escuchando tus historias de provincia Pero estoy muy triste por lo de Pepe Lo siento, Susu Pero debiste pensarlo mejor antes de actuar así Cuando él estaba en problemas ¿No me vas a consolar? Discúlpame, pero yo sí tengo cosas que hacer Te lo dije, Susu ¿Qué esperabas de la clase marginal? ¡Suscríbete al canal!